Hola, esto es Boca en un minuto, segunda edición El nombre de Javier García sonó fuerte como una primera opción para que sea arquero del Independiente y Realidad de Mendoza Así que, el arquero que hasta hoy era el suplente de Chiquito Romero en 2024, pasaría a ser el tercer arquero Así que, o estaba en otro retiro o seguir jugando Por lo visto, hoy es el último partido en el que jugará en Arabia Saudita, Ebermaniga Y ya después buscará la rescisión del contrato Aunque se está diciendo que, para que salga libre, Boca tendrá que pagar una rescisión de 4 millones de dólares Veremos qué es lo que podría pasar en ese sentido Y Arsenao de San Andrés no ejecutó la opción de compra por el 50% de pase de Luka Brochero Y tendrá que volver al Ceneise, en un minuto 23 que el equipo de viaducto descendió Y eso es todo por el momento, en Boca, en un minuto, segunda edición